El peso mexicano se apreciaba el lunes, extendiendo las ganancias de la semana previa en un entorno de debilidad generalizada del dólar. El dólar cotiza a 18,90 en bancos, mientras los inversionistas se encuentran a la espera de anuncios de política monetaria en México y Estados Unidos. La moneda cotizaba en 18,5395 por dólar, con una ganancia de 0,46% o 8,55 centavos, frente a los 18,625 del precio de referencia del viernes. Al comienzo de la semana, es probable que el tipo de cambio cotice de manera estable entre 18,50 y 18,60 pesos por dólar, a la espera de anuncios de política monetaria, dijo Banco Base en un reporte. Explica la apreciación del peso mexicano respecto al dólar El dólar estadounidense se vende en un máximo de 18,90 pesos en casas de cambio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, AICM, se compra en un promedio de 17,60 pesos. En los establecimientos, el euro se cotiza en un precio máximo de 23,35 pesos a la venta y 21,66 pesos a la compra, mientras que la libra esterlina se adquiere en 23,00 pesos y se expende en 27,60. El IEN se compra en 0,17 y se vende en 0,25 pesos. Se espera que el miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, publicará su decisión de política monetaria, en la que se espera que mantenga sin cambio su tasa de referencia entre 1,75 y 2,0%. Por su parte, el jueves a las 1 horas de la Ciudad de México, será el turno del Banco de México, Bansico, para revelar modificaciones a su tasa de interés. Inversionistas esperan que se mantenga sin cambios, en 7,75%. Las principales monedas a nivel internacional cotizaban este lunes en un rango acotado, dado que los inversionistas evitaban tomar grandes posiciones antes de una serie de datos económicos y de reuniones de importantes bancos centrales esta semana. Peso mexicano gana, dólar cotiza a 18,54, BV va estable al cierre el Banco de Japón, BOE finalizará el martes su reunión de política monetaria de dos días, y se espera que el jueves el Banco de Inglaterra, BOE, suba sus tasas de interés, en una ajetreada semana que podría establecer la tendencia de corto plazo para el mercado cambiario. El euro avanzaba ligeramente luego de haber revertido parte de las pérdidas que sufrió cuando el Banco Central Europeo, BC, confirmó la semana pasada que sus tasas de interés permanecerán en mínimos históricos hasta el verano boreal del 2019. Se apreció 0,3% contra la moneda estadounidense, a un dólar con 1.681 centavos. Con información de Reuters y Notimexasa, moneda mexicana gana por debilidad del dólar y optimismo por TLCAN. Reuters y Notimexasa, moneda mexicana gana por debilidad del dólar y optimismo por TLCAN.